A mí me gusta cocinar. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, o sea, mi sueño es ser chef y tener mi propio restaurante. Le pongo la crema de bocadillo y yo digo, pero es que esto llevará en quipa, entonces, cojo mantequilla de maní un poquito de la quipa y lo mezclo rápido para el centro. O sea, esto va a quedar de pronto extra dulce.